Tengo un desafío para hacerte. Es un todoterreno, pero es de compañía y no es la muestra de un perro, sino un perro de muestra. Después de los consejos, te presento a un hermano de camada y también a su papá. Después de los consejos. Con el nuevo pedigiri, también tiene mejor digestión, aprovecha más los nutrientes y su papá está dura. Pasan los años. Cambian nuestro pasatiempo. Que nuestro mejor amigo nunca cambia. Gereox. Primer medicamento geriátrico para perros y gatos. Un antiguo libro ya menciona e inclusive muestra en sus ilustraciones a un perro de pelo duro utilizado para la caza en la región del Piamonte. Este perro, sin duda, era un ancestro del actual Spinone italiano. Las teorías sobre su origen son muy variadas. Algunas dicen que entre sus ancestros figura el Céter. También se supone que pueda haber intervenido el Pointer. Es un perro rústico, de pelo duro, de constitución robusta, de huesos fuertes y de musculatura bien desarrollada. Apto para la caza en pantanos, lagunas y ríos, ya que es un hábil nadador y no le teme al agua fría ni a las fuertes corrientes. Tiene un olfato muy desarrollado y una gran aptitud para marcar y cobrar presas. Es sociable y muy activo a campo abierto. Aunque tranquilo, dócil y paciente cuando está en su casa rodeado de su familia. El Spinone es, en fin, un todoterreno de cara angelical y particularmente traviesa. Se reveló la incógnita. Se trata de Spinone italiano. Más tano que la pasta yuta, realmente. Una de las razas italianas, un perro multipropósito que al mismo tiempo de ser un muy buen rastreador, lo cual lo pescás por el tamaño de la trufa y la disposición de las orejas, es también un perro de muestra. ¿No es cierto, Daniela y Nicolás? A los cuales les tengo que agradecer que hayan traído sus Spinones. ¿Cuántos hay en el país? Bueno, estamos nosotros criando y hay en la zona de Córdoba, en la provincia de Córdoba, hay un par más, pero ya están visitados. Al registrar estos perros, ¿qué número les dieron? Los cachorros de... Los cachorritos tienen a partir de 46. Quiere decir que estamos hablando que debe haber unos 20 y pico en el país. Sí, tenemos que definir a esta raza. Es una raza, la definí bien, es una multipropósito, es un buen rastreador, porque con estas orejas hay un sabueso dando vueltas, hay un sabueso y esta trufa no me deja mentir. Sí, 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 es un perro de muestra, sí, principalmente, y también recobrador. También es un recobrador. No hay duda que es un rastreador, yo insisto en mi definición, es un multipropósito, porque en definitiva también es un buen perro de compañía. ¿Cómo es la convivencia con ellos, Daniela? Y es genial, porque son muy tranquilos, son muy leales, son sociables, como verás, que no tienen problema. Y yo digo siempre que son como... son ubicados. En el momento del juego son activos y en el momento de estar en casa o de relax, son así como los ves, tranquilos. Cuando van al campo, ¿la reacción cuál es? No hablo de cacería, hablo de ver en el campo ya un ambiente más natural. Ahí sí se empiezan a movilizar, conectan la fase 2, digamos. Ah, exactamente, sí, ahí entran en shock. O sea, es un perro tranquilo, con espacio intermedio para tenerlo, pero dale la posibilidad de expansión para manifestar su conducta natural. Sí, sí, ellos necesitan actividad. Después de los consejos me vas a contar cómo se cuida el pelo duro este y estos bigotazos y barba tan bonitos. Y vamos a hablar un poco de los colores diferentes del spinone italiano. Tan tano como la fábrica de pastas de la pasta yuta de la abuela. A la hora de desparacitar necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. No deje que los mosquitos lleguen a su lado. Pipeta Power Ultra. La pipeta que además de ser ultrapulguicida y garrapaticida, es también ultra repelente de mosquitos. Ultra protección contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Daniel, ¿cuántos colores y qué variedad de colores se te dieron en esta lechigada de 12 cachorros? No te voy a preguntar si son prolíficos. Si esta es la primera lechigada y tiene 12, imagino lo que le sigue. Sí. ¿Cuáles son los colores? Por ejemplo, la que vos tenés a UPA, ¿cuál es el color? Este es blanco con anaranjado. Blanco con anaranjado. ¿Siempre son combinados? ¿Nunca es un color puro? Sí, está el blanco puro. El blanco puro. Sí, que hace poco se aceptó dentro de la... Ese blanco puro tiene el borde de los párpados más oscuro y el borde de los labios más oscuro como para darle cierta expresión, ¿o no? Es muy poquito la diferencia. Es prácticamente todo blanco. Porque un detalle interesante de esta raza está dado por los ojos. Yo creo que es uno de los perros más expresivos que debe existir en cuanto a su cara. Porque el blanco del ojo, como diría mi abuela, la esclerótica, se les ve. ¿Y este qué color sería? Es marrón ruano. Marrón ruano. Es el color típico de la... Este es el típico de la raza. Una raza ancestral, o sea, antiquísima, ¿no? En Italia quizá uno de los perros elegidos para la caza y también un buen perro de compañía. Sí. ¿Con los chicos? Es excelente. Fascinante, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros empezamos a crearlos por eso, porque cuando trajimos a los adultos y vimos cómo reaccionaba con el trato con mis hijos, yo tengo dos nenes, dijimos sí, es lo que hay que tener. ¿En el cuidado? No necesitan absolutamente nada, ni cortes de pelo, ni cortes de uña, es simplemente, bueno, la higiene que tienen que tener todos los perros y nada más. Te invito a que vayamos juntos a ver al ranking canino del spinone italiano. La inteligencia del spinone, dos patitas le vamos a dar, pero sociabilidad, le damos tres patitas. Cuidados, dos patitas, requiere poco cuidado con una buena salud, perro rústico de tres patitas. Obediencia, tres patitas, aptitud de alarma, no es un perro ladrador, dos patitas, aptitud de guardia, dos patitas, es un perro bueno. El temperamento tranquilo, igualmente necesita para sus utilidades, que le damos compañía y trabajo como utilidad, un espacio intermedio. Y la edad de la esperanza de vida son 13 años. Agradeciéndote la primicia de haber tenido una de las primeras lechigadas de spinone italiano. Gracias Daniela, gracias Nicolás. Si yo quiero reproducir peces ornamentales, generalmente tengo que armar un acuario especialmente para eso. Es fácil, pero no es muy aconsejable que se reproduzca en un acuario comunitario, porque probablemente no sobrevivan los huevitos ni las crías. En cambio, si yo los reproduzco en un acuario pensado especialmente para la reproducción, tengo algunos mecanismos para lograr que sobrevivan los huevitos y las crías. Estamos acá en un romance muy particular con mi amiga Spinone, que esta es la raza que te presenté hoy. Verdaderamente un perro muy particular, uno de los perros italianos emblemáticos. Italia y Europa son prácticamente el rosario del universo canino. Gracias por llamarnos por teléfono, gracias por escribirnos, gracias por entrar a nuestra página web www.drromero.com.ar y gracias por portarse bien y ser cada día más animal.